¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Listo? En las multirunas de Tao Kihar las posturas son bien bajitas porque íbamos o en esa ocasión estamos laborando con el chakra muladhara. Entonces acá vamos a laborar con el chakra solar y entonces vamos a laborar con artes marciales japonesas. Entonces la primera multiruna del Sol Naciente es una multiruna compuesta de ataques y defensas. Entonces, la posicel es la siguiente, la posicel inicial o de reposo en la primera multiruna del Sol Naciente es la posicel Kimanshi, Kimanshi a la altura de las artes marciales japonesas. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Para la primera multiruna lo que se hace es avanzar primero con la pierna izquierda hacia adelante. Entonces, se avanza con la derecha izquierda y cuando avanza con la izquierda la derecha queda estirada. Estoy en Kimanshi y hago el avance y la pierna queda estirada atrás. Entonces, cuando hago el avance o hacemos el avance hacia adelante, mandamos un ataque que sale desde la altura de nuestro plexo solar, desde los costados respectiva a la izquierda a la derecha y sale el ataque en forma de palma, con las palmas luego se giran hacia abajo y estas palmas o este ataque va dirigido al plexo solar del oponente. ¿Cuál es el oponente? Sus propios enemigos ocultos, sus defectos, sus agregados psicológicos, son nuestros agregados psicológicos, nuestros enemigos ocultos. Entonces, debemos de visualizar ese enemigo oculto y debemos de atacar el plexo solar de ese oponente. ¿Por qué? Porque irradica la fuerza del Ki, entonces para debilitar al oponente oculto hay que atacar el centro de Ki o el centro de energía de ese oponente. ¿Listo? Muy bien, entonces estamos Kimanshi, luego avanzamos, atacamos con ambos brazos al plexo solar del oponente, no es ni a la cabeza ni abajo, es al plexo solar, saliendo de nuestro propio plexo solar y después volvemos a la postura inicial en Kimanshi. ¿Listo? Luego volvemos a atacar el plexo solar del oponente avanzando con la pierna derecha y regresamos a la postura inicial. Entonces sería uno, dos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el tercer paso, después de que atacamos con el pie derecho adelante, volvemos a la postura inicial y luego vamos a defender pasando la defensa por nuestra viteria y debemos de descender hasta el punto en que podamos defender las rodalgias. Entonces, si no descendemos, no vamos a defender las rodalgias. ¿Y qué sucede? En las rodalgias hay puntos de voluntad que si no las defendemos, pues entonces ¿qué va a pasar con el enemigo oculto? Que va a atacar el Ki, el centro de Ki de nuestra viteria y va a doblegar la voluntad de la criatura, haciéndola sucumbir a los deseos de ese defecto o de ese enemigo oculto. Entonces, toca defender y bajar hasta que las defensas puedan defender las rodalgias. ¿Listo? Después de que hacemos en posición el Ki Manchi, el ataque avanzando con izquierda, después el ataque avanzando con derecha y después las defensas hacia nuestras rodalgias, seguida Inti, van las defensas pasando por nuestro rostro y defendiendo la porcel superior de nuestro cuerpo. Y cuando vamos a defender la porcel superior, hacemos o cerramos las piernas, que no queden completamente cerradas, sino que se hace como una especie de fuegue. Después de que hacemos la defensa, volvemos a la posición inicial. Entonces, sería 1, vuelve, 2, vuelve, defensa abajo, defensa arriba y vuelve a la postura inicial. Entonces, esa es la multirruna Címero 1 del Sol Naciente. Entonces, vamos a solicitar a nuestra querida Hermagda de Orson que ubique el Sol del Sol Naciente de la primera multirruna por un minuto, porque ahí por tiempo no nos daría poder entregar todas las multirrunas. Entonces, por un minuto nos pueda ubicar el Sol del Sol Naciente. Entonces, ¡Gracias! Esta multirruna debe hacerse con buena potencia, porque estamos en un combate. Listo, muy bien. Entonces, esa sería la buena excel y por supuesto, nos sobra decir que se debe de tener muy buena respiración. El combustible de esta multirruna es la buena respiración y no solo la buena respiración, cada movicierto debe de llevar fuerza y debe de llevar potencia. ¿Por qué? No solamente porque esto es un combate o no solo la inti, porque estamos en un combate intervio. Lo que pasa es que si la energía de nuestra viteria se ahorra, ¿qué va a pasar con esa energía? Que esa energía, a medida de que se ahorra, se va acumulando, se va acumulando y se empieza a perder esa energía en la inercia. En cambio, si utilizamos todo nuestro potencial en cada movicierto, pues ¿qué va a suceder? Que la misma potencia de nuestra energía, al ser utilizada en nuestros muslos, libera otra cantidad de energía y esa otra cantidad de energía resultante de la utilización, de la que hemos empleado para los moviciertos, nos otorga más energía y nos alicierta de energía eléctrica, energía foática, de energía pránica, de una cantidad de energías. Entonces, por eso, cada movicierto debe de hacerse con potencia para poder que esa energía genética sea empleada y al ser empleada se pueda transformar en muchos otros tipos de energía y la cual nos va a ayudar a sostener la multiruna sin que haya cansancio. Entonces, por eso la energía no se debe de ahorrar, hay que utilizarla, hay que transformarla. Si hacemos los moviciertos muy suaves, no estamos transformando energía, se está ahorrando la energía y se acumula y luego se pierde la inercia y es energía que no vuelve, que no retorna, que no vamos a poder utilizar más adelante. Entonces, para que todos lo tengamos de presente. Vamos con la multiruna címero 2 de El Sol Naciente. En la siguiente multiruna, Venerables Armados, la címero 2, estamos también en Posis El Kimanchi y después de que estamos en la Posis El Kimanchi, vamos a atacar al plexo solar del oponente y con el otro brazo defendemos o atajamos algún ataque proveniente del mismo oponente. Cuando defendemos, luego este brazo que está defendiendo, en este caso si avance con izquierda y golpee con izquierda el plexo solar del oponente, el brazo derecho es el que está defendiendo y este mismo brazo derecho es el que hace la defensa hacia arriba y el otro brazo se recoge o retorna a nuestro tren superior. Después de que hacemos la defensa arriba, ahí en ese instante, si volvemos a la posición inicial, defendemos la rodagia y volvemos a defender arriba. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hacerlo paso a paso, saliendo con nuestra porción izquierda o con la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Lo mismo sería con la porción derecha de nuestra viteria, 1 y con izquierda hacemos las defensas, 2, 3 y 4. Entonces observen vuestros mercedes que en estos moviciertos de defensa, en la porción posterior de la ubicación, resulta que se debe de defender la porción sexual y se debe de defender la rodagia, se debe de defender el lugar donde fabricamos nuestra energía genética y se debe de defender los puntos de voluntad y ahí es donde nos tenemos la fuerza de voluntad para cuando aparezca ese deseo que puede incitar a una criatura a comer carne, a comer comida chatarra, a tomar alcohol, a derramar la energía genética, entre otros tantos deseos de los demonios internos. Entonces esta práctica de las multirunas nos ayuda a fortalecer la fuerza de voluntad ante esas situaciones. ¿Y cuál es el combustible de la voluntad? La misma energía genética. Cuando falta voluntad es porque no hay energía genética suficiente para fortalecer esa voluntad o porque la criatura puede tener mucha energía genética potencial, pero no se está dirigiendo a los centros de voluntad y la voluntad no es alicertada. Y por eso es que se empieza a tener falencias en la práctica de la doctrina. Entonces vamos a rebordar los moviciertos. Estamos en posición el kimanchi, entonces izquierda y defiendo con derecha, dos, tres y cuatro. Ahora avanzo con derecha y defiendo con izquierda, uno, dos, tres y cuatro. Entonces sería en cuatro pasos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces observen que son dos pasos de brazos con el pie adelante y otros dos pasos de brazo cuando regresamos el pie a la postura inicial. A veces se comete el error de que cuando ya se está haciendo esta defensa ya se está en esta postura. Entonces ya hacen esto. Esto es incorrecto. Debe de adelante, defensa y ahí sí se retrocede a la postura inicial. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a hacer esta multiruna por un minuto. Entonces venerable Magdita de Huerson, adelante con el sol de la segunda multiruna del sol naciente por un minuto. Después, posisal marcial. Mirando al oponente de frente. Concentrando la energía de las piernas y encauzándola hacia el plexo solar. Iniciamos con la segunda multiruna. Un, dos, tres, cuatro. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué es la siguiente fórmula? Estamos en posis, el kimanchi, ¿cierto? En kimanchi recuerden que estamos con artes marciales japonesas. El kimanchi en artes marciales chinas es un poquito más bajito. Artes marciales japonesas es más alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, el kimanchi se debe de sostener. Entonces, lo que hacemos es bajar el kimanchi y subir el kimanchi. Entonces, cuando digo sostener el kimanchi, es que el kimanchi nunca se desarma o nunca se deja de hacer. Entonces, cuando bajamos y cuando subimos, debemos de mantener esa altura. A veces, por el cansancio que puede presentarse de pronto, se comete el error de subir y estirar las piernas completa íntima. Pero eso no se debe de hacer, es el kimanchi todo el tiempo. Cuando se hace de esta forma, se genera mayor energía fobática, se genera mayor fuego. Y con ese fuego es que utilizamos esa energía fobática para generar la potencia en las defensas. ¿Listo? Defensa arriba y defensa abajo. ¿Cómo se hace la defensa? La magdu derecha debe de ir adelante de la magdu izquierda. Cuando estamos arriba, nos defendemos de un ataque. Entonces, cuando nos defendemos de ese ataque, capturamos el ataque del oponente. Digámoslo así, el ataque va de esta forma, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Cuando la magdu va o el ataque del oponente va así, lo que hacemos es capturar el brazo, la magdu del oponente y atraparla entre los dorsos de nuestras magdus. Entonces, atrapamos el ataque y detenemos el ataque. Después de detenerlo, entonces, luego, las magdus van a generar la potencia en las defensas. ¿Listo? Defensa arriba y defensa abajo. ¿Cómo se hace la defensa? La magdu derecha debe de ir adelante de la magdu izquierda. Cuando estamos arriba, nos defendemos de un ataque. Entonces, cuando nos defendemos de ese ataque, capturamos el ataque del oponente. Digámoslo así, el ataque va de esta forma, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Cuando la magdu va o el ataque del oponente va así, lo que hacemos es capturar el brazo, la magdu del oponente y atraparla entre los dorsos de nuestras magdus. Entonces, atrapamos el ataque y detenemos el ataque. Después de detenerlo, entonces, luego, las magdus por dentro, hacia nos, o sea, hacemos esto y van por dentro de nuestra humanidad y ahí ya desciende a realizar la defensa abajo. ¿Listo? Debe de hacerse este movimiento. Entonces, los magdus van arriba, por dentro, se giran y cuando defendemos abajo, la magdu izquierda queda abajo de la magdu derecha y arriba queda la magdu derecha adelante y la izquierda queda atrás. Y el móvil cierto sería así, uno, dos, uno, dos. Los brazos sí se deben de estirar, ellos sí se estiran, pero las piernas no. Las piernas sostienen el kimanchi todo el tiempo. Si se estiran, pues entonces el kimanchi no se sostiene y no se genera el mismo nivel de fuego o el mismo nivel de energía termodinámica. Entonces, hay que sostener el kimanchi. Y también por salud de las rodalgias, porque si hacemos este movimiento, con ese impacto, cuando subimos, las rodalgias empiezan a tener un desgaste mayor. Y con el tiempo, hacer ese tipo de movimientos, pues con el tiempo va a generar más adelante posibles lesiones de la rodalga. Entonces, lo ideal es hacer esto. Por cierto, esa energía foática que se genera en las piernas, haciendo ese movi cierto, ayuda a regenerar las rodalgias, las criaturas que tengan exiges de rodalgias, que tengan problemas de los cartílagos, de los ligaciertos, de los meniscos. Entonces, esto regenera la rodalgia, porque al generarse ese fuego, la energía sexual de nuestra viteria se va a dirigir a estos puntos. Y recuerden que la energía genética es la que construye nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos. Y por la energía genética es que otorgamos salud a nuestra viteria. Entonces, este sacrógesis ayuda en las multirunas a regenerar las rodalgias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, después de que terminamos, en la segunda multiruna del sol naciente, inmediata inti, vamos con la defensa arriba y empezamos al ritmo de los tambores, empezamos a realizar este movi cierto. Vamos a solicitarle a nuestra hermagnita de Huerzón, ubicar el son de las multirunas, donde ya vaya a iniciar el son de la tercera multiruna del sol naciente por un minuto, para poder continuar con la cuarta multiruna. Adelante, venerable hermagnita de Huerzón. Arriba, baja, arriba, baja. Pueden imaginar que están esquivando los ataques del oponente. Esto es una lucha, es un combate. Arriba, baja, baja. 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 Arriba, baja. Arriba, baja, baja. Arriba, baja. Arriba, baja. Arriba, baja. Arriba, baja. Arriba, baja. Arriba, baja. Listo, muy bien Vamos a dejarlo ahí Ahí les pido licencia si de pronto Tuve alguna imprecisión con el sol Ya que por la lluvia No se logra oír Con claridad El retorno porque pues se está lloviendo En el gran templo vegetal sacroacuario Y el ruido de la lluvia pues No nos licencia Pero bendito sea Dios que está lloviendo Porque el agüita es la que Nutre las plantas Hace fructificar la vegetación Hidrata la gea Entonces no debemos Desagradecer esta lluvia de bendiceles Que en este mocierto Está sobre el templo vegetal sacroacuario Entonces vamos con la Cuarta multiruna Del sol naciente La cuarta multiruna del sol naciente Es de la siguiente forma Casi todas las multirunas Del sol naciente O mejor dicho Todas Sostienen la postura Quimanche Y la cuarta multiruna Del sol naciente No es la Esepcel En este caso También hay que sostener La posicelquimanche Lo que pasa es que Por ser una multiruna De alta exigencia A veces pues Se tiende A no sostener la Posicelquimanche Pero siempre Se debe de sostener Entonces ¿En qué consiste La cuarta multiruna Del sol naciente? Estamos en Posicelquimanche Y cuando empezamos a ir El son de la música Vamos a dirigirnos Hacia Nuestro lado derecho Siempre empezamos Hacia el lado derecho ¿Por qué? Porque al empezar Por el lado derecho Iniciamos a atacar Con El brazo izquierdo Entonces En kimanche Vamos Atacar Hacia el lado derecho Con nuestro brazo izquierdo La sien del oponente Atacamos Y hacemos Un incaus perfecto El incaus perfecto Debe de realizarse De tal forma De que Nuestra columna No se incline Que no vaya a suceder Esto Que a veces pasa Que algunas criaturas Hacen el incaus Y se inclinan O se van un poquito Hacia adelante Esto no se debe de hacer Porque entonces La energía No va a poder subir Por la columna vertebral Y el objetivo Es que si suba Entonces hay que tener La columna erguida Porque recuerden Que la columna vertebral Es la escalera De ascenso Y tan mal Es la de descenso De nuestro estado de alma Y si la escalera Entre más erguida Mucho mejor El estado de alma Puede ascender Por esa escalera Entonces Hacemos En kimanchi El incaus Y el otro brazo Está defendiendo La porcel sexual El puño Debe estar defendiendo La porcel sexual Y atacamos La sien del oponente Cuidando De que no se ha Totalmente estirado El codo Porque En un combate real Si estiramos En un golpe El codo Completamente Puede generar Alguna lesión Entonces hay que Hacer una leve Curvatura Muy leve De esa artícula Para que no vaya Para que no vaya A haber exiges O no vaya A haber lesiones Entonces En la cuarta Multiruna Voy Hacia la derecha Golpeo Después Después voy Sostengo El kimanchi Durante el paso Debo de sostener El kimanchi Y Ataco Por el otro lado Siempre Con el otro brazo Defendiendo La porcel sexual ¿Listo? Entonces El movi cierto Sería de la siguiente forma Va Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Y dos ¿Listo? Entonces Esa es la borrecel Es una multiruna Exigente Por eso Se ha hecho Durante mucho Tiempo De que la multiruna Se hace así Y luego Se Ponen de pie Completamente ¿Lo hemos hecho? Claro que sí Pero No es lo que Deberíamos de hacer En realidad Se debe de mantener El kimanchi Porque manteniendo El kimanchi Sostenemos el fuego Si nos paramos Pues entonces El fuego Va a menguar Un poquito En ese lapso De tiempo Mientras hacemos La transicel De derecha Izquierda Izquierda Derecha Entonces Si logramos Sostener el fuego En la transicel Manteniendo el kimanchi El traalto En la cuarta multiruna Va a ser Muy Muy Poderoso Y ese fuego Nos ayudará A tener La potencia Para realizar La quinta multiruna Que es la de las defensas Entonces Como esta multiruna Requiere de mucha energía Esta energía La fabricamos Es en la cuarta multiruna Fabricamos ese fuego O generamos ese fuego Y luego de tener Todo ese fuego Ya empezamos A utilizarlo En las defensas Y ahí Ya nos da la potencia De hacer Este sacrogesis Sin sentir cansancio En la quinta multiruna Entonces Vamos con Los movimientos De la cuarta multiruna En forma completa Entonces sería Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Y dos El tiempo De la música Va suficiente Para poder hacer Estos movimientos En esta forma Porque si lo hacemos Poniéndonos de pie Completa Inti Pues vamos a sentir Que la multiruna Se hace demasiado lenta Y pues Al hacerlo de esa forma Pues vamos a sentir Obvia Inti Que el fuego No va a ascender En la forma En que Se meneste A ascender ese fuego Y que la victoria Resiste a ese grandioso fuego Eso me recuerda El escrito Que se encuentra En las antiguas En el antiguo texto Cierto De las sagradas escrituras Donde El gran patriarca Moisés Que es Nuestro venerable Maestra Jaquel Un Zeus Un retorno De nuestro padre El gran Zeus Entonces Moisés Le decía Al pueblo hebreo En esa época Que Cada uno De vuestras mercedes Le decía Al pueblo hebreo Cada uno De vuestras mercedes Pudo haber Vido Mensajero de Dios Pero Tuvieron miedo Del fuego Y por eso No lo fueron Entonces Que nos hace Convertirnos Mensajeros Del Dios vivo Y de Dios Jehová No tenerle miedo Al fuego Debemos de Someternos a ese fuego Y resistirlo Y solo de esa forma Lograremos Encarnar El real ser Entonces Vamos a solicitarle A nuestra querida Magda de Wersong Ubicar Por un minuto El son De la cuarta Multirruna Del sol naciente Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Uno Dos Entonces aquí detalla que el tiempo de la música está para poder hacer esta multirruna en forma correcta. Y ahí pueden comprobar de que así se genera mucho más fuego en las columnas de nuestro templo. Listo, muy bien. Después de generar ese grandiosísimo fuego en nuestras piernas y en nuestra viteria, ahora ese fuego se va a proyectar en la quinta multirruna del sol naciente. En la quinta multirruna, la postura inicial sigue siendo el kimanchi. Entonces cuando terminamos de dar el último golpe en el sol naciente, en la cuarta multirruna, debemos de ubicarnos en posicel kimanchi inmediata inti. No se deben de poner de pie, hay que sostener la posicel kimanchi o si no, el fuego se nos pierde o el fuego se desciende y para volverlo a subir, pues nos toca hacer más esfuerzo y ahí es donde viene esa sensación de cansancio. Entonces estamos en posicel kimanchi. Y entonces iniciamos, las primeras defensas son hacia abajo. La posicel kimanchi como estamos defendiendo, esa posicel kimanchi tiene que ser más bajita. No puede ser en posicel de ataque, sino en posicel de defensa que es más baja. Entonces en esta posicel, la defensa debe de pasar defendiendo la rodalgia, porque estamos defendiendo los puntos de voluntad y estamos defendiendo nuestro templo de la creación. Entonces inician las primeras defensas, hacia adelante o hacia el frente, son cuatro defensas, uno, dos, tres y cuatro. Y luego sigue hacia el lado izquierdo, uno, dos, tres y cuatro. Luego hacia el frente, uno, dos, tres, cuatro. Y luego hacia la derecha, uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? ¿Qué pasa con estas defensas? Estas defensas, los brazos deben de estar estirados y el movicierto debe de salir desde el hombro. Entonces el movicierto debe de ser esto. No se debe de cometer el error de doblar los codos y que el movicierto solo salga de los codos. Y si haces esto y se deja de defender las rodalgias. Entonces ahí ya empezamos a tener, digamoslo así, ataques contra la voluntad de nuestra viteria. Hay que defender los puntos de voluntad y hay que estirar los brazos. Entonces el movicierto sale desde el hombro, no desde el codo. Desde el codo no puede salir. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la clave de realizar esta multirruna? En algunas ocasiones se ha recomendado soltar los brazos, pero debe de haber un equilibrio. Hay que soltar en el sentido de que hay que tener flexibilidad pero hay que hacer a la vez pincel dinámica para dirigir el fuego de las piernas hacia los brazos porque la energía genética se conduce por medio o a través del fuego, a través del calor. Si una criatura, por ejemplo, tiene el cuerpo frío, pues la energía genética no va a fluir muy bien y no va a hacer bien los moviciertos y los moviciertos van a ser como un poquito frenados y pueden incluso generar algunas lesiones. Por eso, ¿qué se me necesita hacer antes de hacer sacrógesis? Calentar, porque el calor, el fuego, es el que conduce la energía genética. Entonces, ¿qué necesitamos para otorgar la energía a nuestros brazos? Hacer una tensión dinámica para que esa tensión nos genere calor, nos genere fuego y la energía la podamos conducir a nuestros brazos. Entonces, hay que soltar en el sentido de tener flexibles nuestros hombros, pero no es soltar y dejar que eso vaya a la deriva. Hay que hacer una tensión dinámica para dirigir la energía y no sentir el cansancio. ¿Listo? Obviamente hay que tener muy buena respiración. Entonces, la quinta multiruna sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Siempre defendiendo las rodalgias Obvia Inti, mientras adquirimos la resistencia puede pasar que de repente subimos un poquito pero siempre mantener la conciencia en lo posible de poder hacer la posición bajita para defender siempre los puntos de voluntad que se encuentran en las rodalgias. Entonces, venerable Hermadita de Borsón un minuto de música de la quinta multiruna del Sol Naciente. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Obes y patria, obes y patria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Eso, muy bien Hay que tener también muy de presente Que el abdomen debe de estar apretado Y la fuerza del movicierto sale desde el abdomen La fuerza en realidad no sale de los brazos Sale el movicierto, desde el hombro es que sale el movicierto Pero la fuerza debe salir desde el plexo solar Entonces debo mantener el kimanchi para generar el fuego Y al cargar ese plexo solar de esa energía Y luego con el plexo solar en tensión dinámica también Dirigimos la energía a los brazos Entonces el abdomen también hay que apretarlo Y eso se convierte a la larga en un sacrógesis abdominal Muy bueno, muy excelente Bueno, venerables hermanos En la misma quinta multiruna del sol naciente Después de un tiempo de la música hay un cambio Y es que ya las defensas ya no van hacia abajo Sino que van hacia arriba Y se sostienen los mismos principios El movicierto sale desde el hombro Los brazos estirados Con una cierta tensión dinámica Para poder enviar la energía hacia los brazos Defendiendo centro cuatro veces Izquierda cuatro defensas Centro cuatro defensas Y derecha cuatro defensas Defendiendo la fuerza sexual y nuestras rodalgias ¿Listo? Entonces vamos Querida hermagnita de Borzón Un minuto De este son Ya para realizar La quinta multiruna Con las defensas hacia arriba Un minuto En la quinta multiruna del sol naciente Sonido de Borzón Muy bien, tanta energía que se me calla el micrófono. Bueno, venerables hermanos, bueno si pudieron detallar cuando se hacen los abanicos hacia abajo, el ritmo es diferente a cuando se hacen hacia arriba, la música de cuando se hacen hacia arriba es más acelerada, ¿por qué? Porque el ascenso de la energía, entre más se suba, más se debe de vibrar, entonces para poder ascender la energía debemos de vibrar más alto, debemos de ausciertar la vibración atómica de nuestra viteria, de nuestra sangre, de nuestras aguas, de nuestras células, órganos. ¿Y eso cómo se hace con el movicierto? El movicierto es el que ayuda a elevar la vibración atómica, una criatura que es sedentaria, su vibración atómica es muy baja, en cambio si se pone el movicierto, su vibración atómica va a ausciertarse más. Ahora vamos con la multirruna címero 6 del sol naciente. La multirruna címero 6 del sol naciente es de la siguiente forma, estamos en la posición kimanche, entonces ¿qué hacemos en la posición kimanche? Iniciamos a atacar con la porcel derecha de nuestro cuerpo, entonces en la posición kimanche, la pierna derecha hace un barrido, ¿cómo es ese barrido? Hacemos el barrido circular, pero ¿qué hacemos? Cuando hacemos el barrido circular, al ubicar la pierna hacia atrás, hacemos un ajuste de cadera, que es un ajuste de cadera, que es, digamoslo así, característico en las artes marciales japonesas, que se debe de hacer ese ajuste de cadera, entonces se hace un ajuste de cadera, ¿listos? Recuerden que esto es arte marcial, esto es un combate, no estamos haciendo una danza acá, no, o ahí brincando, no, es un combate, entonces debemos de atacar al oponente con toda la potencia. Entonces, el ajuste marcial de cadera, ¿listo? Ya con ese ajuste marcial, hacemos una barrida contundente al oponente, a la vez de que se hace el barrido, el brazo del lado de la misma pierna que hace el barrido, es el brazo que ataca al mentón del oponente, hace esto, ¿listo? Y luego para el cambio, y se sostiene la posición el quimanche. ¿Y qué hace el otro brazo? El otro brazo debe de defender la cabeza, esa defensa no debe quedar aquí pegada a la frente, porque viene el ataque y pues de igual forma va a impactar en la cabeza a pesar de que tenga la magdua ahí puesta. La defensa debe de ser a una distancia de la cabeza y debe de ser en esa forma, diagonal, porque en forma diagonal los ataques van a tener, digámoslo así, más probabilidad de que se deslicen, pero si hago el ataque demasiado horizontal, pues se corre el riesgo de que haya una fractura del hueso del antebrazo cuando se hace la defensa, entonces por eso se debe de hacer con el antebrazo, esta porcel anterior del antebrazo, ubicada porque esa es la porcel más muslar y es la que puede ayudar a recibir ese impacto sin afectar el hueso y debe de ser en forma diagonal para que sea más probable que la defensa se deslice y no genere una lesión en nuestro brazo. Entonces estoy posicel quimanche, hago la barrida y de una vez preparo el ataque y la defensa, entonces va barrida y ataco y defiendo, listo, de esta forma, volvemos, ataco y defiendo, volvemos, barro, hago la barrida, ataque y defensa, ataque y defensa, ataque y defensa y ataque y defensa, listo, con potencia y con fuerza. Entonces, y al ritmo de la música, hoy hay 20 y no nos vamos a acelerar por hacerlo más fuerte, no, al ritmo de la música pero con potencia para poder vencer a nuestro enemigo que es ese defecto que no nos deja avanzar, que son los traaltos de esa iglesia de Pérgamo y pues que ahí tenemos un combate para poder generar esa salida de ese Satán interno cuyo asiento se encuentra en nuestras entrañas, por eso es que las criaturas para que inicien la práctica de la doctrina y durante la práctica de la doctrina cada cierto tiempo deben de purgarse, deben de limpiar su colon para evitar que la energía de Satán tome poder y se asiente en sus entrañas y tome control del cuerpo de deseo y empiece a generarle las tentaciones que lo hacen caer y que no le licencian practicar la doctrina. Entonces, la sexta multiruna sería Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Entonces, adelante, venerables Ermacdas de Borsa Con la música de la multiruna Címero 6 del Sol Naciente Un, dos, un, dos, un, dos Un, dos, un, dos, un, dos Un dans, un dans, un dans, un dans. Un dans, un dans, un dans, un dans. Un dans, un dans, un dans. Un dans, un dans, un dans, un dans, un dans. Un dans, un dans, un dans, un dans, un dans. Un dans, un dans, un dans, un dans. Un dans, un dans. 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 Un dans.